Está discutido sus veredictos, puede decir que es lo que quieran. Lo de cantero no se puede decir porque no hay pruebas, y por eso le doy la palabra a Norberto Yarvide. ¿Cómo te va Norberto? Buenas tardes, buenos días. Hola, mi querido. Bien, ¿cómo andás? Bien, un placer oírte como siempre. Te sigo, tus pasitos te los sigo. Lo sé, secretamente. De siempre, de que estaba en la FM vieja, siempre, todavía. Así es. No, Norberto, ¿qué pasa? ¿Qué es esto de tirarse semejante cantidad de denuncias como nada? ¿Se maneja como moco y pavo? ¿Cosas que son atroces? Todos sabemos de tu condición sexual, todos sabemos de tu vida, todos sabemos... Ya está, ya está. Si lo supiera, no sé. Creo que hay una actitud muy clara y definida de colocar imágenes en la mente de las personas que no concuerdan con la realidad. Y bueno, mira, cuando apareció por primera vez, se empezó a tratar ese tema tan delicado, el tema de los abusos de los menores, que tenían lugar ahí en el club independiente, etcétera, etcétera. Y bueno, todo motivó, ya sabemos, una actuación judicial que tiene un desarrollo, que tiene personas detenidas, prisiones preventivas dictadas y demás cuestiones. Yo dije, seguro que algún punto de contacto van a encontrar, porque yo estoy marcado, como la carne la marcan también, hasta el último resto, hasta el último minuto de mi vida, con lo que me pasó en el año 98, te acordás con el tema de Spartacus. Por supuesto, sí, claro. Eso es una marca fatal que me quedó, con la cual convivo, ¿sabes? Pero que en algún momento se había aplacado con el tiempo, y de pronto, para mi sorpresa, yo no tuve oportunidad de escucharlo cuando habló por primera vez, el señor Cantero se expresó del modo en que lo hizo, y bueno, a mí me... Yo recibí una lluvia de descalificaciones y ideas que quedaban por la mitad, pero que dejaban entrever mi compromiso con ese lodo, ¿te das cuenta? Vos, ganado o no, tenés, fuiste siempre polémico. Yo lo que siempre digo de vos, voy a hablar a corazón abierto, porque te aprovecho que te digo. No, sí, no se puede hablar de otra manera. No se puede, a esta altura no. Yo de vos siempre digo, mirá, será un histrión, será lo que vos quieras. Cholulo. Cholulo, pero no es ni más ni menos que los demás jueces. Lo que pasa es que los otros se dejan la barba y hablan fuerte. Y vos siempre fuiste, yo te conozco, hemos comido juntos mil veces. Yo sé de las apretadas que ha tenido del gobierno anterior por teléfono para no poder operar. A ver, vos contame esto, para que la gente sepa, y ¿sabes qué? Si hay que tirar gente abajo del tren, se tira. ¿Te acordás cuando me contaste que Moyano te paró los camiones, y vos dijiste, si yo en este momento lo proceso, la Argentina tiene una guerra civil? Sí, más o menos. Que fuiste al baño a orinar, y viste los camiones, y dijiste, esto es un problema social, un quilombo nacional. Sí, no, en realidad eso pasó cuando yo lo detuve al momo Venegas. Ah, bueno, me acuerdo, está bien, al momo. Y en realidad, este, el que me amenazó por televisión de una manera muy cruel, y que al día siguiente apareció y prendido íntegramente de fuego en mi despacho, este, fue Eduardo, le dijo a ese, a ese, mirando la cámara, que se atrevió a detener a Venegas, que sepa que las cosas así no van a quedar. Me sentí como viviendo en Italia, ¿te das cuenta? Seguro. Yo sé, pero... Y al día siguiente apareció, y por supuesto, nada. Yo sé que, yo sé que tenías presiones de todo, desde que se hablaba de Bonafini, tenías presiones, y sé también que a vos te condenaron con lo de Spartacus, y entonces con el famoso historia del carpetazo, te condicionaron tanto hasta que te cansabas. Ah, la gente hay que contar, el funcionario... Pero, Barri, hay un, acá hay un tema muy grande, porque la gente, como todo el mundo, como vos, como absolutamente todos los humanos, este, lleno de imperfecciones, porque el único perfecto está en los cielos, este, por eso es que no es humano, nosotros somos humanos, justamente, son las limitaciones, este, con que nos manejamos a diario, pero la gente se olvida, por ejemplo, que el juez, que descubrió el tema de los medicamentos, ¿te acordás que se llamaba la gente del cáncer? Sí, señor. Y que fue una investigación que abarcó toda la República Argentina, este, que fue el primer juez que llevó preso a un sindicalista como Sanola, y a todo su equipo, y que detrás de eso descubrí toda la mafia de los medicamentos, que junto con la mafia de los medicamentos, descubrí a Pérez Corradi, el gran lavador de dinero, que yo lo dejé, dediqué a la prisión preventiva, ¿sabés? Se olvida de la sentencia por el genocidio armenio, este, donde de pie todos los, los, este, presidentes de Europa me aplaudieron en, en un encuentro... Yo me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo cuando me llamaste ese día, sí. Este, y que fue, para mí, yo dije, me podría morir en este momento, fue un momento realmente supremo. Ahora, escuchame una cosa, Norruco, acá, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado y vos me has llamado, acá hay tipos que se los toma de punto, y se busca el peor argentino del mes, y se le pega, ¿no? Como si los demás fueran todos impolutos. Bueno, pero conmigo es un deporte nacional, eh, conmigo, aparte, voy a hervir, te imaginas, camino por la calle y soy un árbol de Navidad. Sí, eso, claro, pues, la verdad. A ver, se vaya de jeans, con york, con, de traje, como se te ocurra. Bueno, si vas de york, de, escucha. Bueno, todo depende del york, de la vuelta. Si vas en hot pants, bueno, escuchame una cosa. Me quedan buenos, te voy a contar, eh. Te voy a contarnos, Norruco, pero, ¿qué pasó con Comparada? ¿Tenía algún problema personal con una enquina o él está tapando otra cosa? ¿Con quién? ¿Tenía algún problema, el cantero? ¿Tenía algún problema personal, enquina con vos o está tapando otro tema? No, simplemente, yo me ofrecí, porque este señor comía en piche igual que yo, ¿sabés? Sí. Y a fuerza de ver, no sé, demás, digo, viste que yo soy una persona cordial, no soy osco, ni me escondo. No hay duda. Sino muy, muy por el contrario, yo soy de saludar, y me encanta la gente amable, celebro la gente que es educada y soy, y correspondo a ese tipo de actitudes, de generosidades. Y terminamos compartiendo, en una o dos oportunidades, un encuentro donde, bueno, él hablaba sobre el tema de los jugadores de fútbol, que los inconvenientes que tienen estos chicos, que los dineros que reciben al principio, los gastan en autos, no piensan en una casa, y bueno, y por supuesto, los problemas consecuentes con la droga, en muchos casos, no digo en todos, pero en varios casos, que azota sin piedad, el alcohol también es otro ingrediente, y por supuesto todo eso trae consigo problemas con las diferentes relaciones interpersonales, esto es peleas, golpes, insultos, trifulcas de todo tipo, entonces digo, mira, contá conmigo si vos necesitás, y en algún momento, yo me puedo acercar y puedo hablar sobre el tema, como el doping, es una niña bonita dentro del fútbol, es una figura que se aplica, no sé bien cómo está aplicando en este momento, pero bueno, sé que existe, y nada mejor que yo, que he sido casi 22 años, un juez federal para poder explicar, sobre las consecuencias, de todo tipo de estupefacientes, y todo tipo de adicciones, no solamente de las drogas, porque la gente piensa, en el alcohol, en las drogas, pero tenés adicciones al sexo, adicciones a las compras, tengo una pregunta, ser homosexual y juez, no es compatible, ¿no? ¿Cómo que no es compatible? No, te pregunto, porque parece acá, que la condición de homosexual de una persona, automáticamente, lo involucra, en cualquier tipo de acusación, bueno, para la Argentina, podría llegar a, o sea, que no se, no se avanzó, no se avanzó en nada, en la discriminación, evidentemente, sí, bueno, yo, vos sabés que, decidí un día, salir del contenedor, y hablé a los cuatro vientos, porque ya me, estaba, harto, voy a utilizar una palabra muy tuya, estaba podrido, de que, me griten, puto, y ese tipo de cosas, ¿te das cuenta? Sí. Y señores, este, mi condición es esta, el que le guste bien, y también, al que no le, al que no le agrade, este, yo como funcionario, separo completamente, perfectamente bien las cosas, y sé muy, pero muy bien, con cuarenta y pico de años, en la carrera judicial, con un legajo, donde jamás en mi vida, he recibido una sanción, de ningún tipo, ni llamado de atención, ni a presidimiento, ni nada, eso marca la calidad, del desempeño, y el apego, con que uno organiza las cosas, ¿no? Vos sabés que no te quiere, el presidente, ¿no? ¿Cómo? Sabés que el presidente, no te quiere. ¿cómo va a querer, si yo lo procesé, por la causa de las escuchas? Bueno, ahí, ahí voy, hola. Sí, estoy aquí. Pero yo quiero, yo quiero, ¿sabés qué? Quiero aprovechar, este medio, absolutamente, extraordinario, que, que conducís, y que la gente te quiere, y te escucha tanto, y te sigue tanto, y te respeta tanto, para decirte, que yo no tengo ningún tipo de encono, contra el presidente, muy por el contrario, estoy, infinitamente agradecido, con el gesto que él tuvo conmigo, porque yo no, por la violencia moral, de tanta cantidad de pedidos de juicios políticos, todos con un solo origen, y autor, que era la, que es la señora Carrió, este, me era muy difícil, mantener mi equilibrio emocional, y también intelectual, para trabajar, mi trabajo no es, no es cualquier trabajo, sino que, administrar justicia, es un tema, es un tema altamente complejo, es uno de los más valiosos, trabajos que puede realizar un ser humano, doctor, este, y, bueno, este, estoy muy, muy agradecido con el gesto, porque vos sabés que, la renuncia, yo la presenté, porque estaban dadas todas mis condiciones, para que yo me pudiera retirar, y él tuvo la, la nobleza, la altitud, la, la altura, de aceptarme, cosa que, aprovecho este medio, para agradecérselo, públicamente. Doctor Ayarvide, si, como le va, Javier Díaz, lo saluda, este, disculpe que lo interrumpí, eh, volviendo al caso independiente, el caso cantero, si, eh, ¿quién es Javier Ruperti? Javier Ruperti, es una persona, que bueno, dentro de la investigación, que está llevando Dilelo, y ahí surgen, en todos los elementos, hay una causa muy, muy extensa, es una persona que, bueno, estuvo, en cierto momento de mi vida, este, supo, introducirse, digamos, en mi vida, él y toda su familia, y me vendió, este, la, la pintura, el cuadro, de los singles, es maravilloso, y, yo compré, y fui estafado emocionalmente, por la persona. Le cuento a la gente que, y usted corríjame, si no es así, Javier Ruperti fue quien lo presentó a usted, a Cantero, o viceversa, a Cantero lo presentó a usted, porque, él es independiente, es socio hincha independiente, pero, ¿es verdad que usted mandó a allanarlo a Cantero? Sí, porque yo tenía, usted se recuerda la causa de los pasaportes de estrucho, de los jugadores de fútbol, y bueno, estaba independiente, como uno de los organismos indicados, deportivos, deportivos, donde, de los jugadores, de los jugadores, exacto, y había que buscar el material, porque obviamente, para lograr, a posteriori, la convocatoria, con todo el fundamento, y con todas las evidencias, yo tenía que tener las evidencias. Y este allanamiento, ¿fue antes o después, de que usted le pidió, ir a almorzar con los jugadores, del plantel profesional, y los chicos? No me recuerdo, Bueno, yo se lo recuerdo, porque lo que dijo Cantero, es que, fue después el allanamiento, que él siempre se negó, a tener un encuentro con usted, y con los jugadores, y que Ruperti, en una charla, le dijo, viste, eso por no haberle dado el almuerzo, al doctor Ollardí, desperdiciaste la oportunidad. Y usted por eso lo allanó. No, querido. Y fidió en eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo voy a allanar, pero en una cosa semejante? Por el amor de Dios. Que yo sepa, pero no es para defenderlo a él. No. Yo le estoy preguntando, ¿verdad? Pero no, pero yo te digo, no se allana por capricho, se allana cuando hay sospechas. No, por Dios, por el amor de Dios. Bueno, muchas veces la justicia ha utilizado sus armas, como para poder presionar, atacar, o además, de alguna manera. Bueno, yo jamás lo existente, que haces indagatorias, demás cuestiones, así que no... Y doctor, usted, ¿es verdad que en algún momento, cuando habló con Cantero, le puso al teléfono a Hugo Barrio Nuevo, y después, en otra oportunidad, a Hugo Moyano, como diciéndole, yo tengo vínculo con... Ese es un invento del señor... ¿Es mentira de Cantero? Es mentira de Cantero, sí. Sino que traiga los registros, a ver si tiene algún llamado, que lo llamen a Barrio Nuevo, que lo llamen a... Cuando uno se va en la Argentina... Lo conozco, lo conozco, lo conozco, por supuesto, a Barrio Nuevo, y lo conozco también a Hugo Moyano. Sí, sí. Son personas públicamente muy conocidas. Lo que pasa es que en ese momento... Y han desfilado también por mi juzgado, por distintos motivos. Eran la contra de Cantero en Independiente, Claro, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Ahora tengo una pregunta... Es una armada... Ustedes saben, chicos, que la vida es un juego de ajedrez, y la gente pasa haciendo jaque mate, y hay que reponerse del jaque mate. Escúchame, Norberto, cuando un hombre deja la justicia federal, como en tu caso, genera, como cuando un comisario se va de una brigada, genera infinidad de enemigos. ¿Vos sentís que este espacio de facturas que vas a recibir a partir de ahora, porque no creo que sea el único, ¿va a ser la venganza de un montón de gente a la que dejaste lastimada? Pero bueno, el juez, al impartir justicia, siempre hay una parte que se ve beneficiada, y la otra que llora en la iglesia, ¿no? Esto es absolutamente inevitable, yo no soy Luis Miguel, como lo he dicho mil veces, para ser agradable al gusto, a las exigencias de toda la gente. ¿Cómo vivís la soledad del despoder? No, muy bien, muy bien, no fue fácil, eh, tuve, este, como un pequeño ataque de pánico, que me diagnosticaron, este, porque fue un vacío muy, muy enorme, porque yo llegué a la punta del Quilimanjaro, ¿sabes? Sí. este, normalmente, el ser humano, vamos teniendo en nuestro cuerpo, huellas, que demuestran el camino que hemos andado, pero no tenemos las marcas del camino que sigue para adelante. Estás sin Claudio ahora, ¿no? Estoy sin Claudio, sí. Estás sin tu mamá y sin Claudio. Sí, sí, ¿Te sentís muy solo? Sí, comí perra nada más. No, estamos nosotros, ¿eh? Sí, por supuesto, comemos en cualquier momento. Y además te digo una cosa, yo realmente, Norberto, más allá de las críticas, y de lo que diga la gente, uno en este trabajo, es el tuyo, el mío, el nuestro, es amigo de los amigos, sean el gordo valor, sea Ollarbide, o sea Macri. Uno sigue estando en las buenas y en las malas. Yo quiero decirte otra vez, por lo menos, si no quedó lo suficientemente claro, aprovecho este medio divino, tuyo, para agradecerle al señor Mauricio Macri, el gesto grandioso que tuvo para conmigo. Ollarbide Granado lo saluda, ¿qué tal, cómo le va? Usted visitó una vez por un tema, estuvimos hablando porque visitó por un tema de las tres A, ¿Hubo alguna solución para eso? Por supuesto, infinita cantidad de fallos, he dictado sentencias, todas declarativas, porque en su inmensa mayoría, ustedes se acuerdan del caso Ortega Peña, cuando recibió sentencia, dice el Padre Mujica, también sentencia, infinidad, infinidad de sentencias. Está bien, está bien. Un día sería bueno que escribas un libro con lo bueno. Han venido de Netflix a verme, porque tienen interés en hacer una producción, porque yo empecé, hice gran parte de mi carrera bajo el gobierno militar, te das cuenta, y muchos de mis compañeros murieron, que en esas instancias, lo que yo nunca imaginé, y que iba a terminar investigando la matanza de Seiza, que iba a terminar investigando la triple A, etcétera, etcétera, y vos sabés que yo pedí la extradición de Martínez de Perón, que España me la negó. Claro, porque vos, a ver, tu vida judicial no empieza en Espartacus, vos tenés una historia larga, conocida, por eso. yo empecé en el año 1976, claro, por eso no le explico a la gente. Yo empecé en mi carrera completa, empecé cociendo expedientes, y en el año 83, cuando recibimos con tanta alegría, el arribo de la democracia, nuevamente al país, en ese año gané por concurso, el cargo de secretario en la justicia correccional, y a partir de ahí, mi vida, yo me encargué, de ponerle combustible especial, a mí, mucho entusiasmo, mucha energía, a mi carrera, y bueno, la gente me empezó a mirar, porque trabajaba. trabajaba. Sí, en un rato, escúchame, ¿iniciaste acciones a este hombre independiente? No, pero no se descarta, no se descarta. Bueno, porque el honor te quiero contar, Babi, porque vos sueles tocar mucho el tema del honor, y fíjate vos, la sabiduría que tiene el código, después de la vida, el delito que trata el código, es el honor de las personas. Yo creo que tendrías que, que empezar a salir, a pelear por tu honor, porque tenés amigos que te van a dar espacio, y yo creo que el silencio, es lo que destruye el honor de las personas, porque quien calla otorga. Yo creo que, No siempre, ¿Tenés estudio? ¿Estás atendiendo gente? ¿O no? Sí, sí, sí. ¿Estás ejerciendo? Sí, estoy asesorando dos o tres cosas interesantes, porque en mi vida, normalmente la gente, al comienzo, hace lo que puede, y a determinada altura, de la vida, Hace lo que quiere. No, uno hace lo que realmente le gusta. Bueno, eso, sí, lo que quiere. Por eso, ahora estoy haciendo lo que me gusta, elijo, elijo, algunas cosas, y sí, me deleito con eso. ¿Te quedó plata para invitarme a comer, no? Por supuesto. Bueno, listo, armamos una comida. Por siempre. Cuando vos quieras y te sientas solo, tenés un amigo como lo tuviste siempre. Te quiero.